Aquí ya está, esto lo vamos a ir sacando Y ya vamos a poner a cocinar la poleada mientras esto se enfría Y vaya, el que, digamos, el que sabe, que deje su comentario ahí abajo ¿De primero? No, ya sabe Ya sabe, ya Mojando estoy ahí para no encender la línea Mira que gorda es A mí no me gusta quitarles la... La cascara Viendo que allí voy a condicionar la poleada Sí, ahí ya, voy a cocinar Ya la tengo aquí coladita Por eso lo vamos a... Ir a echar No, mi amor, me la voy a botar Ya la colé Como que es leche de vaca de mira Me da miedo tomar Hoy Le voy a poner juego Sí Vaya lejos, tiene que venir a grabar Le agregué el azúcar Canela le pueden agregar, ya no tengo Pero Le agregué el azúcar y la leche Bueno, la leche la disolví junto con el arroz Así que Cuando la iba a colar Entonces ya le agregué la... ¿Qué? El azúcar Ando dormida, amigos Suscriptores Dormida, dormida Al rato Y siempre una pizca Y tiene que quedar así Especita Sí Y no tiene que quedar nada De moverme Me pusieron un ratito Y me calentaron las manos Ya la podemos bajar Ahí está el otro ¿Me quedó espeja? Aquí la voy a poner ¿Qué pasa te parece que la doy? Ahí está Voy a... Ahorita a... Ya llame Ahorita voy A Sacarle la cáscara A los plátanos Y lo puedo poner aquí Para Después Irlos a moler Mira que están como bien ¿A moler en la piedra? Ajá En la piedra Los vamos a moler Y después de eso De los plátanos Después de todos los plátanos ¿Qué después? ¿Qué vas a hacer con los plátanos? Unas pelotitas Después de echarla Al juego Al juego Las podés cocinar también Las juegos Las podés cocinar también Y por echar azúcar Pero este va a estar muy maduro Ya estoy grabando Ya está bueno ¡Qué ligero chía! Sí, que ya está caliente Aquí ya tengo La masita del plátano Que solo lo molí en la piedra ¿Se fijaron? Ahí está Yo le voy a dar vuelta Y aquí tengo La poleadita Que es lo que le vamos a poner En el centro Entonces Ay, esto me empaña los ojos Vamos a empezar a hacer Aquí Y aquí está la rojita Ay, ahí hasta ahí Mira Que esta masa me quedó Está demasiado Maduro el plátano Eso Vamos a hacerlo así Le voy a echar un poquito Así de aceitito Porque Mira ese aceite Está pero re calientísimo Mirate que ahorita Acabo de hacer una gran chanchada Que primero le voy a echar Aceitito aquí Para que no se me Que me pegue la masita Y ahora sí Agarro una masita Esto va a estar Que me va a costar ¿Sabes por qué me va a costar? ¿Por qué? Ahí ya tenés caliente papá Porque Está Demasiado Pero demasiado Que poquito le he hecho Maduro Si le voy a echar Demasiado Pero demasiado Maduro El plátano Entonces Le vamos a dar vuelta Y chas Eh, como hacer pastelito Como hacer pastelito Esto es la cuchara Nada mas que este pastelito Este bien agüado Ya estará caliente Espera Deja exprime Un pedacito Ahí está la primera Není Ya quiero ver A la neni Que está Que está enojada Porque no la pongo a hacer una Vaya La voy a poner a hacer una Para que veas Fíjense que está fácil Ya está esperando Las empanadas papá Ya está esperando Las empanadas Ya ¿Ya probó la poleada? Ya, está buena Está buena Vaya Ahí tenemos Está buena Bien alejadito Papá Del No le des vueltas Todavía Inmer Tenemos a Inmer A ver No se mueve Ni mucho ni muy poquito Una para mí Sí, mi amor Ya no está en el plato Una para mí ¿Esto es porque no querés? No, la tuya Ya están Hechas Mira, aquí están las que están hechas Ya Allá tiene El poquito de guineo Y aquí está ¿Cómo se llama esta? La macita La poleada La poleada La poleada La poleada Y aquí donde Donde pasan revolcándose ¿Qué? ¿Las, las, 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 como yo? Aquí Aquí se bañan de azúcar Miren, ve Ellos están Frendo Os podemos fijar Que es solo tres caben Cuatro caben Sobre las manualidades De Niagladis Un poquito de azúcar Y luego le pongo Una Cucharada Ya se doble Y ya es como los pastelitos Eso es lo que Vas a jugar A la base Maduro En el perol Se le pegaba Ahí están las cuatro cabalitas Pero ricas, man Ya vamos a terminar ¿Alguien también? ¿Por qué vas a ir a llevarse a la tope, papá? Sí Dele, allá Miren, pues ahí se revuelcan, ve Se revuelcan No le dañan la azúcar No Anda, limpio Anda, limpio Vamos a ver Vamos a ver Si están buenas Míase así Va para lejos Si están buenas Míase así, ve Así Va, pues Vamos a probar la primera ¿Cómo están? ¿Cómo están? Él me hace el dedito así Ay, aprendió Ya aprendió Me está pero Aguadita Le ayudo Están tan aguaditas Tienes que darle con un gran amor Porque no Porque no Se abre Se abre No, no, no Nos va a irme Un poquito Es ahogadita ¿Qué es lo que se llama? El corazón ligero Empanada Ni te dan así por las dos por las coras Mami, ya antes que la aleje Andaba una camisa La vendo A cora la camisa Aleje todo ve como un negocio Están ricas Con un cafecito con un chocolate Bueno En este momento estamos viendo a Alexita Haciendo la empanada de ella Miro atravesado Eso, eso, eso ¿Chueca? No, sí está buena A ver Ahí está, muy bien Ahí está Espero que se desculpe ¿Qué se desculpe? ¿Ah? Ya puede Ya puede Ya puede la nene Ya puede Lo que pasa es que no sabía darle la vuelta Ajá Pero mire como le dio a mi mamá Dije voy a hacer esta Ajá Sí, no me la como Me da risa que me dice Me sale chueca, me la como Mira que la primerita fue la que me quedó Ya que me la comí Las empanadas Ya las comimos varias también Pero papá ¿Qué quiere más? ¿Qué le vamos a poner otra aquí? Se revuelca Se revuelca Se revuelca Mucha azúcar y chana ¿Tú, mami? Sí Aquí te la voy a dar Tres En este platito Tres quiero Tres querés Tres Porque va a estar rica Comete dos y que le querés más Aquí estamos ya Alexia comiendo Y allí está papá Vaya papá ¿Cómo usted? Ya va a venir Inmel De esto va a ir para mi cumpleaños ¿De esto va a ir para tu cumpleaños? La ropa me trae en la bicicleta Mire cuando me la bote Esto es una delicia De empanadas Vaya y mire ¿Qué tal está esta empanada? Muy Pero muy Muy pero muy ¿Qué? Buena Buena ¿Qué papá? ¿Están buenas? Buenas están Y tú neni ¿Cuántas llevas ya? Tantas reventes Buenas ¿Y cuántas llevas? Tres Tres te había puesto Y ya que estás comiendo un cuatro No dos te había puesto Ah pues tres Papá y le puse tres Y Inmel Tres también Yo dos nada más Bueno 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 vamos a dejar el video hasta aquí No te pones este empanado ¿Por qué? Están pero de adhesión Ah Los bayuncos Bueno Vamos a dejar el video hasta aquí Amigos suscriptores Espero les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Dejarme ahí abajo sus comentarios Y tocar la campanita Para que les caigan las notificaciones Así que Nos vemos en el Próximo video Adiós